Hay que hacerlo sin demagogia, creo que es una cuestión de Estado, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por no señalar con el dedo el ojo de otra administración, aunque sea de otro partido, creo que eso es lo suficientemente serio como para analizarlo bien, desde la solidaridad por supuesto, pero también desde el rigor. A mí me preocupa tanto la vida de cualquier menor que esté fuera de la Comunidad Valenciana como especialmente los que están ya en la Comunidad Valenciana y los que merecen el mejor trato y es cierto que aquí en la Comunidad Valenciana estamos también desbordados, no al nivel de Canarias, pero también estamos desbordados, tenemos nuestros centros por encima de su capacidad de ocupación y esto es verdad y durante todo este tiempo hemos recogido y hemos acogido a muchos menores, los que nos vienen vía reparto y los que también nos vienen desde pateras, que también vienen aquí. Gracias.